Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Yo no puedo bailar si los patos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Yo no puedo bailar si los patos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Zapatos de Gamusa Azul Me quiero bailar si los patos de Gamusa Azul Zapatos de gamuzasú Zapatos de gamuzasú Zapatos de gamuzasú Zapatos de la musas No quiero bailar sin los zapatos de la musas